¡Hola, hola! Bienvenidos a lo mejor de la fecha. Estamos en el Atanasio para ver al finalista junior de Barranquilla, el vigente campeón del fútbol colombiano, que le ganó al Atlético Nacional tres goles por dos y está en la gran final por diferencia de gol. 12 puntos, quedó con más cuatro, mientras que el Deportes Tolima también 12 puntos, pero más tres. El primero de uno que se despedía, Aldo Leado Ramírez, y empiezo a saludar a mis compañeros y amigos de panel de lo mejor de la fecha, penúltimo programa de este ciclo, de este semestre. Don Campo, el estelan junior. Campo, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo les va? Un abrazo a todos los televidentes y a mis compañeros. Estamos viendo el partido entre Nacional y el junior de Barranquilla. Este es el primer gol. Hubo que esperar hasta el último segundo del último partido para determinar qué equipos eran los que iban a la final. Gracias, Campo. Profe Juan José Peláez, ¿cómo le ha ido? Ahora vamos a hablar del partido que usted le tocó analizar, el gran partido de América en el Campín. ¿Cómo le ha ido? Bienvenido a lo mejor de la fecha, profe. ¿Qué tal, Daniel? Campo, goleador y a todos los televidentes. Muy buenas noches. Este es un partido donde junior en el primer tiempo saca ventaja. Este es el penal claro que hace cuadrado a Moreno. Y junior se adelanta rápido en ese primer tiempo y después le toca sufrir. Tiene tres lesiones en este partido y tres cambios forzados para Belino. Se queda sin potencia en el segundo tiempo para la parte de arriba y prácticamente aguanta 45 minutos en defensa. El gol de Narváez y ya sirve en ventaja el junior. Digo en ventaja porque por lo menos lo estaba empatando, empezó perdiendo, pero ya lo igualaba el campeón. Numeral lo mejor de la fecha para que nos empiecen a escribir qué fue lo mejor de la fecha. Seguramente los finalistas, Deportivo Pasto y Junior. Sergio Galvan Rey, goleador como siempre, su casa, bienvenido a lo mejor de la fecha. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Daniel. Muy buenas noches para el profe, para Campo, para todos los televidentes. Y acá estamos viendo el empate del junior que tuvo mucha eficacia en ese primer tiempo. Llegó tres veces y anotó tres goles. Y ahí marcó la diferencia que ya a lo largo del segundo tiempo supo administrar y controlar y gana el partido que le da la clasificación. Julio Comezaña, con la camisa obviamente, con esa tenía que estar. Y un atlético nacional que, mire, por ejemplo, cómo estaba posicionado a los centrales casi en la mitad de la cancha. El juego típico de Alexis Enrique, el Lucumí. Y este remate otra vez Aldo, creo, que la mandaba arriba. Partido muy especial para Aldo en su despedida. Lo puso en las redes sociales. Claro, metió el gol. Infortunadamente no le alcanzó. Querían la reclasificación tanto Nacional como Cali, pero ganaron los que venían arriba. Síper conocido ese pase largo de Enrique. El gol llega así de Nacional. Y acá tiene otra clara Aldo Leao, que, bueno, la tira por encima. Ese es el triángulo de salida de Nacional. La parte baja, Bocanegra y Enrique. Y arriba Aldo Leao. Un nuevo error en salida de Bocanegra, como en el partido anterior le había ocurrido a Atlético Nacional. Paga muy caro los errores defensivos el conjunto de Atlético Nacional. Y de inmediato Junior arma su ataque, que termina con una muy bonita jugada, una inteligente jugada, porque ante una defensa que está mal parada luego del error, tocan de primera y define Teófilo. Pero mire, nuevamente Bocanegra el del error. Es muy recurrente el tema de Atlético Nacional en defensa. Los dos centrales siempre, como dice el campo, mal posicionados y queriendo salir por donde no se tiene que salir. Y Junior, que es un equipo que ya no maneja tanto la pelota, el partido anterior no la manejó tanto, aquí recupera y responde rapidito y ahí saca ventaja el equipo de Adelina. Profesor, más allá de cómo están ubicados los defensores, los rivales ya te conocen. Nacional quiere salir jugando. Te voy a presionar a los dos centrales. Presiona a Cantillo, recupera y el posible receptor, que era Rovira, ya estaba también por Narváez, que es el que asiste a Teófilo. Entonces me parece que es un estudio también de cómo intenta Nacional salir jugando. Gran remate ese de Rovira y la respuesta de Sebastián. Viene que va a ser importante en un momento del partido. Intentado nuevamente Junior, es un muy buen pase de Teófilo Gutiérrez y la definición es exquisita. Desde Sebastián Hernández, ante la salida de José Fernando Cuadrado, golazo del Junior de Barranquilla, pedía fuera de lugar Cuadrado. Y alzaban la mano, Boca Negra se acostumbró mucho a alzar la mano y Enríquez estaba invadiendo. Mira dónde está Enríquez. Enríquez está en la zona de Boca Negra. Habilitado estaba. Está habilitado Boca Negra. El que levanta la mano habilita. Y Sebastián le pica a ese espacio que genera detrás de Enríquez. Claro. ¿Qué sociedad en los últimos partidos esta sociedad de Teófilo con Sebastián? ¿Sabe qué dijo Julio Comezaña? Yo simplemente puse a los que conozco. Esa fue la respuesta. Él dijo lo del campeón y metió un poco eso. Dijo, yo no hice nada acá diferente de poner a los que yo conozco. Daniel Moreno, James Sánchez, Sebastián Hernández. Ahí está, profe, la respuesta. Pero además de que conoce a Abelino, se conocen dentro de la caña porque volvió a activar esas pequeñas sociedades. Oye, este muchacho con la salida de Inestrosa fue, le ayudó mucho en ataque y le proporcionó esta ventaja. Ahora, coincidencialmente, lo que conoce son los que mejor están. Que es la gran virtud de Comezaña. No solamente con él a los que conoce, pero ya esto es tradicional en... Opa, en la Quiscav. La Quiscav en la Atanasio. ¡Epa! Hay que aplaudirlo en detalle. Esto también hace parte de lo mejor de la fecha. Sí. Coincidencialmente, los que él escoge son los que mejor están. Sí, yo creo que tiene... Es importante sentir como jugador la confianza del técnico, ¿no? Más allá de que uno es un profesional, pero es importante que tu técnico, tu jefe, tenga ese valor agregado. La salida de Inestrosa, la salida de Moreno prácticamente dejó a Teófilo solo arriba y todo el resto atrás. Esta es la imagen de Junior en el segundo tiempo. Defendiéndose 45 minutos. Sí. Y Nacional posicionado de mitad de cancha hacia arriba y posesionado de la pelota. Ahora, miren que le encontraba receptores Atlético Nacional. Miren ahí cómo pasea la pelota. Gana luego en profundidad con la jugada individual de Libelton. El centro y le hizo falta dirección al cabezazo de Rovira. Acuerda que Edita salió también lesionado. Sí. Lo reemplaza Fuentes. Entra Murillo como lateral izquierdo. Claro, para que Fuentes sea central. Y los de arriba lo reemplaza Sebastián, que es más volante que puntero. Sí. Y este muchacho Pico. Sí, Leonardo Pico. Leonardo Pico. Nuevamente encontrando receptores... Muy ancho Nacional para atacar, ¿eh? Centro barco. Estaba prácticamente obligado. Y otra vez, miren. Siempre encontraba un receptor... O sea, con todo respeto, ¿no? También por los técnicos que seguramente tienen más años y más preparación, pero a este chico Restrepo no le fue más. Sí. Nos mostró cosas nacionales con él. Un poco más interesantes, sí. Y hace todos los cambios muchas veces. Nacional iba a convertir el segundo. Fue un golazo muy parecido. Digo, la filosofisonomía, la jugada, el de Junior. Contacto, que rápido. Miren, ese es un muy buen gol. Claro. Olvidado, piedraíta, ¿no, profe? Sí, Marlon. De quien lo estaba. Está pendiente del balón, pero no estaba pendiente del hombre. Usted sabe que es un error reiterativo en el juego colombiano. Lo decimos siempre acá. Y en muchas partes del mundo, porque el jugador se hipnotiza con la pelota y no juega perfilado pendiente del que está en la espalda. Ahí está la jugada. Participa el del pase es Rovira, ¿no? Sí, Rovira. Rovira, la combinación con Aldo. Y después el gol de Vladimir. Muy buen gol del Nacional. Un imán, ¿no? El balón para la mayoría de los años, profe. Y lo que se dice, ¿no? Termina por el lado ciego, ¿no? Por donde pedía la jugada, pero todo está hipnotizado con la pelota que viene por el otro lado. Bueno, ahí lo he intentado. Ay, el hot dog. Porque estaba buscando Nacional el empate. Turistas. Alejandro Estrepo, sí, sí, sí. El pelo los ponía en evidencia. A los hinchas de Atlético Nacional está bien. Una ciudad súper turística, Medellín, profe. Una gran cantidad de gente que va a visitar la capital de la eterna primavera que se queda sin final después de muchísimo tiempo. Está fue Otra de Aldo. Otra de Aldo, ¿qué? Con izquierda. ¿Se podría decir que el mejor partido de Aldo del semestre? Obviamente no de su temporada. Y jugando más cerquita al arco contrario que atrás. Con el soporte de Rovira y de Gómez. Por eso tuvo varias posibilidades de gol. Sí. Y son mucho largas. Sí, aquí el árbitro decía, no más, ganó Junior después de 14. Ese año después de un vario. Pero sí.